Ricos potajes de las tres regiones de nuestro país como el rocoto relleno, ceviche, causa, pachamanca, pollo al cilindro, arroz con pollo, carne asada y los deliciosos picarones, entre otros, fueron los platillos que degustaron más de 3.000 vecinos del distrito en la gran feria gastronómica Vendanía 2013. Los potajes que tuvieron mayor demanda fueron el chancho al palo y chancho a la leña. Los comensales pudieron degustar de forma gratuita nuestro aclamado pisco sour. Los vecinos pudieron apreciar la exhibición de caballos de paso que al ritmo de marinera norteña se contorneaban con trotes elegantes al compás de la música. La música criolla la pusieron los artistas locales que llenaron de son y sabor nuestra rica comida peruana.